Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un martes más aquí al Mirador de la Cultura. Hoy traemos un programa cargado de literatura, de canción, de autor y de teatro. Les adelantamos nuestros temas ahora en el sumario. Hablamos con Fede Comín, un cantautor argentino instalado en Granada desde 2001 y con el que repasamos su trayectoria profesional hasta llegar a su último trabajo, qué sé yo. Canciones cargadas de vida con las que Fede Comín abre su corazón. Charlamos con la actriz Natalia Dicenta, que hace unos días visitaba la ciudad con su nueva obra de teatro. Con ella hablamos de su última gira por España, de la situación teatral del momento y de su nuevo proyecto con la música en el que canta jazz. Si la pasada semana arrancábamos el programa con buenas noticias por el premio que ganaba la escritora granadina Mariluz Escribano, el premio de la crítica, hoy también lo hacemos con noticias excelentes para la literatura granadina. Y es que la joven escritora granadina Paula Bozalongo ha obtenido el premio hiperión de poesía, el más importante de todos los que se conceden en el país a poetas jóvenes. Lo ha hecho por su libro Diciembre y nos besamos. Hemos estado charlando con ella. La joven escritora granadina Paula Bozalongo ha obtenido la 29ª edición del premio hiperión de poesía con un libro titulado Diciembre y nos besamos, convirtiéndose así en la primera mujer en lograrlo en casi una década. Se trata probablemente del premio más prestigioso para jóvenes poetas de todos los que se convocan en España. Es una ilusión, muchísima emoción y, claro, también supone un soporte increíble por la editorial, por el propio premio y porque muchas veces es una referencia a la hora de buscar poetas jóvenes a los que quieren leer, que quieren saber un poco qué se está escribiendo o qué escribe gente de edad parecida a la mía en España, en español, por la convocatoria del premio. Muchas veces he recurrido a ver quién ganaba el premio hiperión para buscar qué estaba escribiendo esa gente y entonces pues estar en esa lista de alguna manera y en una editorial como hiperión con esa difusión que además conociéndolo como una familia en la que desde el primer momento que ha sido hace unos días me estoy sintiendo muy cómoda, pues mantiene esa emoción. Diciembre y nos besamos es un libro de búsqueda, un punto de partida, según asegura la autora. Una obra llena del miedo a tomar decisiones y de la seguridad de disfrutar la incertidumbre. Los primeros poemas que hay en el libro quizá tienen cuatro o cinco años y entonces creo que tiene mucho que ver también con mi manera de acercarme a la poesía, siempre de una manera tranquila, sin prisa. No he tenido prisa por escribirlo, aunque parezca bueno el primer libro y con 22 años, pero nunca he tenido prisa. Y un poco el camino de lo que quizá me correspondía en este momento, de búsqueda, de prueba y error, y escribirlo también ha supuesto una manera de asentar toda esa búsqueda, de aportarle seguridad y disfrutar esa incertidumbre, el desconocimiento de ese momento. Creo que eso vertebra el libro también. Paula Bozalongo ha convivido con la poesía desde siempre. Hija del poeta y editor Javier Bozalongo, para ella no ha sido raro compartir sobremesas con grandes poetas. Hace tiempo que, viendo una conferencia de un ilustrador que me gusta mucho, también un poco vinculado con la arquitectura, le preguntaban, ¿cuándo empezaste a dibujar? Y él decía, no, ¿cuándo dejasteis vosotros de dibujar? Porque es lo que hacen todos los niños. Y pensando en la poesía, pues a mí me ha pasado un poco así. No sé cuándo empecé, porque creo que siempre estuvo ahí, siempre ha estado en casa, siempre han estado los libros, han estado las charlas, el ir de pequeña de la mano a las lecturas, a la feria del libro, en Granada además, siempre estuvo ahí. En un principio leyendo, escribiendo, con más o menos intención de que algún día fuese algo. No sé cuándo empecé. Así, sus influencias literarias están muy marcadas por poetas a los que ha conocido personalmente, mucho antes incluso de entender sus poemas. He pasado mucho con Ángel González, muchísimo. Y también, empezando a estudiar arquitectura, me ha pasado mucho con John Margarit. Y luego con poetas que he tenido la suerte de ir conociendo en Granada. Me ha pasado con Derek Walcott. Al final son casi momentos, más que referencias. Recurrir al momento, a los libros que siempre tienes presentes. Pero no ha sido hasta ahora, con 22 años, que se ha decidido a mostrar sus propios poemas. Y lo ha hecho a lo grande, ya que su primer libro verá la luz en la editorial Hiperión, una de las más importantes dedicadas a la poesía. Nunca los había mostrado, no me había atrevido a mostrarlos, pero llega un momento en el que le vas dedicando más tiempo. Tienes la necesidad de buscar cosas nuevas que leer, trabajar no como unas notas en un cuaderno de algo que escribes, sino volver a esas notas, escribirlas, buscar la técnica, buscar algo que complemente. Y de alguna manera se fue convirtiendo como en una formación. El hecho de leer, de volver a escribir, de recuperar notas. Y como tampoco sentía la necesidad del momento de decir, esto es un libro, pues de repente hay muchos más poemas escritos que poemas habrá en el libro. Porque de repente hubo, empecé a sentir que había algo que tenían en común esos poemas, que coincidían con un momento, que giraban en torno a un tema que a mí me estaba interesando en ese momento, que en conjunto podían tener un título. Y bueno, me animé a presentarlo al Premio Hiperión. Paula Vozalongo estudia arquitectura en Madrid, una profesión que considera no está tan alejada como podría parecer de la poesía. Parece que no tienen nada en común, pero avanzando también en la arquitectura, y ha sido un poco paralelo al proceso de escribir en lo que ahora va a ser un libro, tiene mucho que ver. Como arquitectos nos enseñan a buscar otra manera de mirar, a no dar las cosas por hechas, y a la vez a entender cómo funciona la gente, qué necesidades tiene, hasta la luz que puede necesitar un espacio o una persona en determinada situación. No son dos más dos y sale un hospital. Hay mucho análisis detrás, muchísima observación, y yo creo que eso es inseparable también en la poesía. Buscar la manera de entender el espacio y de entender a la gente también. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Cómo se afronta el inicio de una carrera literaria cuando nada más empezar se logra un reconocimiento tan destacado? A partir de ahora, pues... Nada, disfrutar del libro que va a salir a la calle en unas semanas, darlo a conocer, porque también es el primer libro, y claro, hay mucha gente que me ha felicitado a la vez por escribir que por publicar. Y entonces, pues, tengo mucha intriga por ver cuál es la reacción cuando esos poemas estén en la calle. Cuando presenté el libro al premio, ganar o publicar, más que ganar, parecía un hecho muy lejano, pero ahora que no lo es, y que va a salir... No lo hubiera presentado si no hubiese estado convencida de que podrá gustar más o menos, pero creo que es un trabajo que ha ido con calma, que es consciente, y del que estoy contenta, y del que no tengo esas ganas de tenerlo en las manos. Bueno, y creo que procuraré hacerlo igual para la próxima vez, con tranquilidad, continuando, por supuesto, leyendo, aprendiendo, mejorando muchísimo, y ahora mismo no siento la presión de qué tendrá que venir después, porque todavía, claro, pues, ya sabía que el premio que era importante, que es una editorial importante, y estos días, pues, me sigue sorprendiendo la repercusión, los sitios a los que llega, más todavía por el hecho de ser un premio con convocatoria internacional, que hay muchos países mirando este premio, y sí voy sintiendo esa responsabilidad, pero es una responsabilidad de un trabajo que ya está hecho, entonces procuraré hacerlo de la misma manera cuando siga, aprendiendo también. Diciembre y nos besamos verá la luz muy pronto. La presentación del poemario tendrá lugar en Madrid, aunque la autora también lo presentará en Granada. Mientras tanto, nos quedamos con uno de los poemas incluidos en el libro. Sé que nunca leerás este poema. Soñar es acertar en el pasado. Una vez nos cruzamos entre la multitud. Hemos estado juntos en París. Siempre suena en el mundo algún piano, dijo un día un poeta. Nos dimos cuenta entonces de que cada momento sin mirarnos iba a perderse igual que cualquier nota lo hace con la siguiente. Y me diste tu mano. Si vivir va a ser siempre un buen pronóstico, es hora de contarte que aquella noche tibia, cuando desabrochabas los botones de mi camisa azul, me quité el corazón a nuestro ritmo. Me queda la inocencia de no haber advertido el miedo entre tus manos. Y aquel músculo late todavía encima de la mesa, donde ya no estás tú ni el tiempo de encontrarnos. La voz de Fede Comín es todo un clásico entre la canción de autor y de Granada. El cantautor argentino afincado en nuestra ciudad acaba de presentar su nuevo disco, ¿Qué sé yo? ¡Corte! ¿Hacemos otra, ¿no? Dale. Argentina, ¿qué te voy a decir? Que me vas a contar lo que pude mentir puede ser tu verdad y viceversa palabra perversa Argentina veía nacer a Fede Comín hace cerca de 40 años y Granada lo acogía hace más de 10. Si el país del Río de la Plata ha sido el que ha vivido la infancia de este cantautor y lo ha visto crecer, ha sido España la que está viviendo su madurez profesional desde que se instalase en la capital nazarí allá por el 2001. Era una época muy complicada, siempre lo es, pero en esa época las cosas se estaban poniendo muy complicadas y yo tenía una meta que era la de poder cantar y ahí veía que no lo iba a lograr. Entonces surgió la posibilidad de venirme para acá, tenía familia que se acababa de instalar aquí. Y así cruzó el charco en una especie de búsqueda del sueño americano, pero a la inversa. Lo que me ha dado Granada es llegar y a los tres días ya estar cantando en la tertulia y a la semana tener un montón de amigos y a partir de ahí fue como una bola de nieve que fue creciendo muy rápidamente y me ha dado los mejores años de mi vida, básicamente. Aunque Comín hable de Granada como la ciudad que le ha abierto las puertas a la música, por sus venas corre sangre argentina y eso el corazón no lo olvida. Es que la raíz esa no se puede quitar. Por más que uno tenga un amor-odio con algunas cosas, hay algo que yo siempre trato de darle importancia y es eso, es la raíz, es la infancia, son los olores que están, que van más allá de las situaciones políticas, económicas o sociales. Y la música sobre todo. La música argentina es la música que me nutre, es la música que escucho a diario, desde el rock hasta el folclore, mucho Latinoamérica, pero soy muy argentino en ese sentido. Unas influencias que le hacen mirar hacia el sur a la hora de componer sus canciones como ha ocurrido en su último trabajo, Que se yo, un disco diferente en el que busca probar otros sonidos. Se ha hecho de otra manera, se ha intentado encontrar otros sonidos también, con una mistura de sonidos desde el bolero al candombe uruguayo, ahí ya hay como una especie de búsqueda. Pero Que se yo es el último de los episodios de una larga trayectoria cargada de momentos diversos, de experiencias únicas y de mucha carretera. Historias vividas desde que hace ya más de una década, Comín, junto con otros artistas, crease el movimiento Puerta Verde. Que fue donde conocí a casi todos los amigos que después fueron despuntando también y que siguen cantando. Y fueron surgiendo posibilidades. Apenas llegué ya teníamos un estudio de grabación que era del propio movimiento. Entonces ahí empecé a grabar las primeras maquetas que son algo que ahí ha quedado y que se ha movido mucho por internet. Porque empezó justo con el boom también. Todavía no existían las redes sociales, pero estábamos ahí dando guerra. Amor fundamental o de grande son algunos de sus temas que más fuertes sonaron en aquella época hasta que surgió la posibilidad de hacer un disco con BMG junto a otro cantautor granadino muy popular, Fran Fernández. Y bueno, digamos como que estuvimos un poco ahí pensando que íbamos a jugar en primera durante un tiempo. Cosa que no pasó, pero tampoco fue una mala experiencia. Yo tuve la oportunidad de cantar con Ana Belén en el disco. Fran cantó con Ismael Serrano. Fue un disco que se movió bastante. Y llegó Mira como Tiempo, en el que colaboró otra de las grandes voces del mundo de la canción de autor granadina, Elena Bujedo. Fueron cuatro años de mucha evolución, porque ahí es donde empezamos a investigar con el sonido. Ya el estudio era nuestro. Ya estuvimos seis meses encerrados en una habitación jugando con sonidos y experimentando un poco. Teníamos ya ganas de salir un poco de lo que es la guitarra y la voz, la canción de autor tradicional. Y eso evolucionó en la BBC y los minicomponentes, que fue una banda de rock, de autor, que fue como una especie de bomba en mi vida y en la de todos. Aquí en la tertulia hemos tenido noches memorables. Etapas de una vida vivida por la música y que han vuelto a colocar a Fede Comín solo ante el público, con su guitarra, buscando su esencia en este qué sé yo y en su próximo proyecto en el que ya tiene la mente puesta. Continuando ese camino en el que se mantiene, y tal como reza en su Twitter, esperanzado en vender millones de discos. Es un poco ironía, porque ya los discos no se venden, la música, de hecho el próximo disco creo que va a ser gratis, directamente descargable desde una web o desde una plataforma, porque ya las cosas han cambiado. Ahora lo importante es tocar y vivir de otra manera, digamos. El disco ya es como que caducó un poco. Ironías aparte y desconocedores de si este argentino amante de la buena música y las buenas letras podrá lograr vender millones de discos, lo que sí sabemos es que sus melodías están cargadas de historias, mensajes, de amor, desamor y sueños. En definitiva, de vida. Una vida contada a golpe de acordes. Yo soy una persona que trata de vivir los días con alegría y soy bastante payaso, digamos, yo y todos mis amigos. Entonces un día descubrí que también se podía quitar, digamos, la solemnidad dentro de lo que es ser cantautor, entre comillas, y poder ser yo mismo y poder reírme y divertirme yo también arriba del escenario sin ningún tipo de distancia entre el público y yo, que es lo que más me gusta. Y la tertulia es un lugar donde se puede conseguir eso, vamos, totalmente porque la cercanía es absoluta. Yo dentro de mi repertorio hay canciones que incluso me cuestan más cantar porque, claro, soy bastante realista en muchas de mis canciones con respecto a lo que es mi vida y, claro, lo que estoy cantando es mi vida, que a veces duele y a veces no. Y es que la tertulia es uno de esos sitios donde poder disfrutar de su trabajo, en el que ha aprendido a sacar la voz y a conectar con el público de una forma real, sin artificios, y siempre unido al instrumento de los cantautores por excelencia. Yo creo que es un instrumento muy amable en el sentido de que se transporta relativamente fácil, es un, digamos, no es un piano ni es una armónica que tampoco te vale porque hay que cantar también. Yo creo que el formato de lo que es la canción en sí tiene mucho que ver este instrumento, no te lo puedo explicar exactamente por qué, pero es como muy abrazable a la hora de componer una canción. Es como que está ahí y se puede llevar a la calle, se puede tocar en el baño. Una cercanía y un saber hacer que también ha demostrado en diversos concursos a los que se ha presentado y en los que ha triunfado. Ciudades como Melilla, Burgos, Cádiz o Málaga han reconocido su profesionalidad en forma de galardón. Más que nada fue un reconocimiento económico también porque fueron tiempos complicados y la verdad que los concursos en aquella época yo estuve 10 años concursando, del 2001 al 2011 más o menos. Y han sido muy benévolos conmigo, o sea, sí, he tenido muy buena suerte y me han ayudado, por ejemplo, a comprarme una guitarra nueva o a poder permitirme un viaje a Argentina. El primer viaje que hice a Argentina lo pagué con un concurso que fui a cantar también ahí, si no, no hubiera podido. Fede Comín sigue cantando su vida y sigue viviendo su sueño. ¿Qué ocurrirá mañana? Qué sé yo. Nos vamos unos minutos a la publicidad. Enseguida regresamos para seguir charlando con Natalia Dicenta.